Bueno, esta semana nosotros fuimos testigos de una salidita la semana pasada de Pedro Loli, cantante y vocalista del grupo Candela. Él había terminado el romance con Leslie Moscoso, sobrina Ernesto Pimentel, que trabaja en el Reventón de los Sábados, hacía dos semanas. Pero él fue atrapado por la policía junto a unas señoritas. Lo llevaron a la comisaría, pero las escenas fueron famosas, ¿verdad, señor director? Porque las señoritas acompañantes de él salieron corriendo como si estuvieran en una batida. Entonces, lo detuvieron a él y lo llevaron a hacer el dosaje tílico, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta y quisimos ver a las acompañantes, a las señoritas que los acompañaban el jueves, resulta que las señoritas salieron corriendo disparadas. Bueno, no tenemos exactamente la imagen, ¿no? Esa es la señorita que se escondía ahí. Pero su ex, o sea, tu ex, ahí están las señoritas corriendo como si las... No sé quién las perseguía, el serenago, serenago, serenago. Era serenago, serenago. Ya, bueno. Al margen de la cosa graciosa, Leslie Moscoso, Pedro, se expresó de esta manera. Mira, porque a ella le dolió mucho, dice que a las dos semanas, recién de haber terminado la relación, tú salieras con otra. Escuchemos. No quería hablar del tema porque igual como que eran recién dos semanas y... Y no sé, pues no, como que no era el momento para salir a decirlo. Pero a los días el muchacho ya estaba bailando. Está en la biblioteca. Normal, puede salir y todo lo que quiera. Pero si es una falta de respeto a tu novia, con la que recién acabas de terminar, de subir a chicas a tu carro. No pienso regresar con él. No pienses. O sea, hay disculpas públicas, o sea, hay regalitos, nada. Puede haber regalitos, se puede haber todo lo que quieras, pero no... Estoy bien así. ¿Qué dices a todo eso? Ella se ha sentido irrespetada por ti. En realidad ella tiene toda la razón. Bueno, ella y yo decidimos por mutuo acuerdo separarnos, ¿no? Recién iban dos semanas. Y bueno, de la nada salió una reunión. Fui, bueno, con unos amigos. Que, ojo, solamente no fueron chicas las que estaban ahí ese día. Pero bueno, yo entiendo que ella se haya sentido así. Se haya sentido así porque... O sea, que tú saliste de la relación y como dice ella, te fuiste a la discoteca y... No. No fue tanto así en realidad, no fue tanto así. Fue simplemente una reunión de amigos a la cual yo quise asistir un momento y... Y bueno. Bueno, la chica, una de las chicas que corrió, como si serenazgo la persiguiera. Nosotros logramos entrevistarla. Se llama Claudia Romero. Y habló esto sobre por qué corría como desatada. Quiero que simplemente no me vinculen con Pedro. Yo lo conozco por un amigo que me lo presentó. Y bueno, me parece una muy buena persona. Pero simplemente quiero que no me vinculen con él ni pienso... Y digan esa señorita o algo así porque creo que tiende a que lo interpreten un poco mal, ¿no? Es decir, tú no mantienes ninguna relación sentimental con él. No, absolutamente no. Ningún tipo de relación. Lo he visto dos veces porque, como te digo, me lo presentaron. Pero de ahí nada más. O sea, ahí... Lo que pasó ese día fue que Pedro nos iba a dejar a nuestras casas a cada una. Pero lamentablemente pasó lo del policía. Y bueno, lo llevaron a la comisaría. Y en verdad, te lo juro, me dio miedo porque estábamos en una comisaría. Atrás estaba la cámara de Magali. Y mi primera reacción fue querer correr o no sé, en verdad lo hice de miedo, ¿me entiendes? Se vio mal. Pero quiero que sepan que no lo interpreten como que me escondía de algo. Porque nada que ver, en verdad. Bueno, esa chica, o sea que la habías conocido dos veces. En realidad, sí. Era la segunda vez que la veía. Y tú, mi amable, le dijiste te iba a tu casa. No, no, no. Yo no le dije. Para esto, este... Ella sale con un amigo mío. Uno de los amigos que estaba ese día ahí en mi carro. Entonces, simplemente... No las iba a dejar tampoco en su casa. Si el patrullero... No se ibas a dejar en el Metropolitano, ya. No, en realidad, si de repente el patrullero no nos hubiera intervenido, las cámaras hubieran seguido con esto. Y se hubieran dado cuenta que yo iba directo a mi casa y ellas se iban a bajar por ahí. Así de simple. Bueno, Leslie nos habló esa vez por teléfono y cuando se enteró de esto, llamó piojosas a tus amigas. No, no, no estoy con él. Y en realidad, sí me preocuparía si le pasara algo, ¿no? Porque el amor que ella es en sus corazones, haría muy grande. Pero... Pues esta y me gusta que... No sé que llegarse el muchacho. Pues no puede estar, no es lo que me gustaría manejando, de verdad. Si no, no es con mujer sin el carro. Te vas corriendo, encontrar la primera piojosa que se hizo por tu camino. Y te lo voy a hacer en la discoteca, un sol 50. ¡Qué fuerte! Bueno, primero quiero aclarar que mis amigas no son, ¿no? Este, como... O sea, son piojosas, pero nosotros... Yo entiendo la posición de Leslie. En realidad, lo que yo he venido aquí a aclarar es eso, pues, ¿no? Ya. Este, yo he tenido tres años de relación con Leslie. Este, durante esos tres años, a mí no me ha gustado hacer ningún tipo de escándalo. Por eso es que estoy viniendo a aclarar ese tema, ¿no? Y aparte, yo no quiero que a Leslie le estén llamando ni diciéndole, oye, ¿estás bien? Y nada. Ella dice... Ella la han entrevistado en la revista Magali TV. Y dice que está mucho mejor sin ti. Porque le ha dolido mucho que, aunque ya no estabas con ella por dos semanas, ella dice que se ha sentido una completa cachuda. Y eso es lo peor que puede pasar a una mujer. No, y precisamente... Precisamente vengo también a aclarar eso, porque no debería sentirse así y la gente no debería pensar eso. Lamentablemente, como cualquier relación, ella y yo nos habíamos distanciado. Cosa que hasta ahora igual estamos distanciados, ¿no? Igual ella sabe lo que yo siento por ella, sabe que yo la adoro. Han sido tres años. Y como te digo a ti, le digo a todo el público, ¿no? ¿Y por qué terminaron, si tú la adoras? Por cosas que pasan, que pueden pasar en una relación. ¿Y hay algún tipo de expectativa o esperanza de que ustedes arrecen sus cosas? Ojalá. Dios quiera y el tiempo lo sabrá. Pero ella sabe lo que siento por ella. Muy bien, pero tu amiga, o sea, o una de las chicas que vive en el carro a las que Leslie, tu ex, se llamó Piojosas, dice que ella, pues, no es realmente una Piojosa. La opinión que realmente me importa es de la gente que quiero. Creo que las personas X están de más, sus opiniones, en verdad, también cero con ella. Es más, creo que ella es B, bailarina, algo así. Pero en todo caso, creo que hablar de Piojos, bueno, está equivocada, ¿no? En todo caso, la que debería sacarse los Piojos debe ser ella, ¿no? No otra persona. Uno tiene que tomar las cosas como de quién viene, ¿no? Y ella, bueno, no la conozco, en verdad. Creo que interpretaste muy mal las cosas. Y en verdad, nada, antes de hablar de Piojos, uno tiene que examinarse primero. Oye, que por favor, las cosas queden aquí. No soy Piojosa. Y bueno, si tengo que correr, me pongo los tacos y corro. Ay, qué linda. Si tengo que correr, me pongo los tacos y corro. ¡Serenago! Ese, ya ves, mira todo lo que has ocasionado. Y ahora le dice que se examine los Piojos la otra. Yo no tengo nada que hablar sobre ella. ¿Y qué le dirías a Lesslie que te debe estar viendo? ¿Qué le dirías? Que le diría que la amo, que espero que... En realidad, no sé. De repente pienso en los tres años de relación que hemos tenido. Yo no cometí ningún error. Y nada, en realidad, ella sabe lo que siento por ella. Por Mayle, la bebé. Y es lo único que puedo decir, en realidad. Y dice que ese día le dijiste, estoy llevándole un regalito a la bebé. Y resulta que nunca llegaste. Te fuiste a subir al carro a las chicas. No, sí llegó, sí llegó, sí llegué. Sí llegué yo a cumplir con el recado. Y de ahí, de un momento a otro, bueno, decidí salir. En realidad, tampoco fue una cuestión de locura. No sé, hacer alboroto ni nada, ¿no? Ay, hombres, hombres, hombres. ¿Qué hacemos con ellos? Los matamos de niños. Muy bien, Pedro Loli. Pero supongo que ella te ha mirado. O sea que, si ella te perdona, ustedes pueden volver. ¿Quién sabe? ¿Tú quieres? Obviamente que sí. Ah, ya lo dijo todo, Lesslie, ya lo dijo todo. Porque dice que no, ¿quién sabe? Dios sabrá, no. Uno sabe. Uno sabe y uno decide, ¿no? Claro, es así. Llévale flores y pídele perdón de rodillas. Gracias, Pedro Loli del grupo Candela. Estuvo acá, aclarando sobre este incidente policial que tuvo. Y nosotros tenemos que irnos a un corte y regresamos con otra historia.